¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Feliz día para todas las madres. Gracias. Sé que aún no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor. Borrando cada dolor, con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración y lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Y te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. Cómo comprobar que no soy quien fui, el tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie me podrá amar jamás, dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, con los años que me quedan por vivir, Demostraré cuánto te quiero, demostraré cuánto te quiero, sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero. Muchísimas gracias.